Ya lo tenemos, ¿cómo se encuentra? Hay que asegurar la vacuna, dice usted. Se están haciendo investigaciones en diferentes puntos del planeta. Todos los países quieren tener pronto la vacuna para poder volver a la normalidad, a la reactivación económica. ¿Qué se está haciendo en Perú y por qué Perú tendría, en buen cristiano, que ponerse las pilas con la vacuna? Ingeniero. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Ya lo acaban de decir ustedes, todo el mundo está pendiente del tema de la vacuna porque es lo único que nos va a solucionar definitivamente el tema. Todo lo demás van a ser simplemente acciones de contención que son muy importantes y que bueno, más o menos estamos caminando en eso, pero esas son batallas. Lo que realmente gana la guerra es la vacuna. Desde que nos informaron el ARN de la molécula del coronavirus, que es la descripción de la estructura del virus, todos los países comenzaron una carrera que en un principio dijeron que era una maratón. Hasta nos metieron la idea en la cabeza de que iban a ser 18 meses. Pero como ahora el diseño de las vacunas sigue otra tónica muy distinta, como era antes, ha ido muy rápido, muy rápido. Hay muchos proyectos que están ya entrando a fase de prueba humana y probablemente ya en septiembre van a estar a disposición de algunos países del primer mundo también evidentemente porque están en avance en Estados Unidos como cuatro proyectos. En Rusia también hay dos. Ingeniero, si esta pandemia, si me permite, si esta pandemia ha demostrado algo es la desunión. Al principio vimos como los aviones quedaban secuestrados porque había ventiladores que eran necesarios en todo el planeta, las mascarillas se agotaban en algún país porque el otro país se lo llevaba. Lo mismo va a ocurrir con las vacunas. Pongamos que en Estados Unidos o que en Gran Bretaña se descubra la vacuna. ¿Qué tendría que hacer Perú? ¿Nos quedamos de brazos cruzados esperando que la solidaridad llegue a nuestro país? ¿Qué tendríamos que hacer ya? Bueno, primero quiero aclararle que no va a ser una vacuna. Van a ser muchas vacunas que probablemente en el mes de septiembre y octubre estén a disposición ya de poderse tomar. Porque son varios diseños y todos probablemente van a ser exitosos. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros para que no nos pase lo que usted ha dicho de ventiladores y oxígeno y todo eso, es inmediatamente ponernos las pilas y entrar en contacto directo con los laboratorios que están en la avanzada. Escojan el país que quiera porque ahí está Rusia, está China, está Estados Unidos, está Alemania, está Suiza, está Israel. Todos tienen sus proyectos de vacunas, pero hay 7 mil millones de personas que necesitan ser vacunadas en todo el mundo. Entonces, obviamente, los que se pongan más diligentes en este momento y entren en contacto con los laboratorios y muchos de los laboratorios que están en la avanzada y las universidades tienen representaciones aquí en el Perú. Entonces, nuestro cuerpo diplomático, las relaciones exteriores, etcétera, debemos hacer lo que están haciendo los otros países que no están en fase de investigación de vacunas, pero que están esperando las vacunas. ¿Y cómo nos aseguramos de tener algo que todavía no existe y que todavía no sabemos cuánto nos va a costar? Porque efectivamente, si esto va a tener una gran demanda, lo más probable es que para muchos peruanos esto llegue a ser inalcanzable. No, definitivamente no. Todos los que están en este momento trabajando el tema de las vacunas están conscientes de que esta es una necesidad mundial porque hay vidas en juego. Aquí el problema es que cada mes que nosotros nos demoremos desde que sale la vacuna, probablemente van a fallecer 5 mil personas y van a quedar infectadas 120 mil al ritmo que vamos. Entonces, aquí no es cuestión de cuánto va a costar, si va a costar un poco más, si un poco menos. Realmente el Estado tiene que poner el costo, pero todos están orientándose a que el costo de la vacuna sea un costo excesivamente bajo, no más de 4 dólares. Estados Unidos en este momento está pensando en 4 dólares según la inversión que ha hecho con el laboratorio Jenner de la Universidad de Oxford. Entonces, por ahí va a estar saliendo el precio de la vacuna. Pero mire usted, cada semana de cuarentena en la parte económica, según el presidente del Banco Central de Reserva, nos cuesta 2 mil 500 millones de dólares. A esos costos nosotros podemos vacunar 32 millones de peruanos, que es la meta que debemos alcanzar, por aproximadamente 4 dólares. No estamos hablando más de 150 millones de dólares. Una cosa que hay que quitarnos de la cabeza es el costo, porque el costo va a ser bastante bajo en este caso por tratarse de una pandemia mundial. Ingeniero, entonces, usted lo que propone es una comisión de avanzada, que ya vaya haciendo las conexiones para poder estar en lista, como se dice, para que nos puedan dar la vacuna. ¿Quiénes deberían formar parte de esta comisión? ¿Quién la debería encabezar? Bueno, mire, evidentemente el tema de vacunación tiene que ser manejado por el Estado peruano. No hay otra manera de hacerlo porque vamos a inocular a gente. Pero hay laboratorios que ya están muy especializados en el tema de vacunas, que tienen contactos, entonces ellos pueden ser de ayuda. El Estado solo no lo va a poder hacer. La empresa privada. El Estado necesita el know-how y el expertise del sector privado, tanto para la elección de las vacunas, para conversar y tratar estos temas, pero sobre todo con lo más importante, la logística para vacunar a 32 millones de personas. No puede ser una logística como la de los bonos, que tengamos filas, etcétera, porque esa gente se va a infectar. A mí me preocupa no solamente la gente que va a morir, también me preocupa la gente que va a quedar infectada, porque la gente infectada va a tener como tres o cuatro semanas este virus maligno dentro de su organismo. Evidentemente ese virus va a estar afectándole a algunos órganos y es como un inquilino indeseable que uno lo va a tener por varias semanas. Alguna secuela va a quedar. Eso hay que evitarlo. Por eso es que también hay que concentrarse, no solamente en los que van a fallecer, que Dios quiera que no sean tantos, sino también en los infectados, porque algo le va a quedar para su salud en el futuro. Por eso hay que correr. Hay que correr para lograr la vacuna. Ahora, lo que quiero insistirle, la vacuna ya existe. Lo único es que se está terminando con los protocolos de pruebas de la famosa tercera fase, donde ya se han probado el 24 de abril, fue el primer ser humano que recibió una vacuna de la Universidad de Oxford. Prácticamente casi a un mes de que nosotros estuvimos en cuarentena. Pero ahora en la fase 3 sí es cuando se va a probar con 30 mil o 40 mil. Más que nada, no porque la vacuna vaya a funcionar o no vaya a funcionar, sino para que para las distintas edades, géneros y morbilidades, se pueda definir las dosis de la vacuna que se van a aplicar para que a todos les pueda servir. Ese ya es un tema de afine, de última cosa, pero prácticamente las vacunas están. Por eso es que muchos de los que están en avanzada ya están recibiendo órdenes de compra de diversos países para garantizar que van a estar en la primera fila para recibir la vacuna apenas esté. Nosotros tenemos que entrar en esa misma política y yo no digo que una o dos personas van a decidir eso. Por eso es que estamos sugiriendo, yo estoy sugiriendo ya desde hace tres o cuatro semanas, en algunos escritos, que se forme una comisión de expertos con gente de medicina, con gente de laboratorios, con gente que conozca de logística, de distribución, para poder estar preparados para cuando en septiembre y octubre el mundo comience a vacunarse, el Perú también comience a vacunarse. Ingeniero, usted no solo ha hablado de la compra, sino también de la logística, porque de lo que se trata es de vacunar a los más de 30 millones de peruanos. Pero si tenemos en cuenta que las vacunaciones en nuestro país es una de las políticas de salud pública más exitosas que hay, y eso hay que reconocerlo, ¿podríamos utilizar toda esa estructura entonces para poder vacunar a todos los ciudadanos peruanos, incluyendo aquellos que habitan en la selva, que han estado tan abandonados, a todos así a lo largo y ancho del país? ¿Usted podría confiar en esa infraestructura o habría que crear una nueva logística? No, lo que hay que hacer es organizar la logística. Ese es el detalle, porque cuando usted me habla de vacunaciones que han sido exitosas, ninguna de las del pasado va a ser como esta. Claro. Porque no han sido vacunaciones contra el reloj, no han sido vacunaciones donde la vida está en juego, sino básicamente ha sido un tema de prevención. Aquí tenemos que inmediatamente salirle a un virus que nos ha estado martirizando durante cinco o seis meses y que ha parado la economía del país. Y para eso tenemos obviamente que estar seguros de que en muy corto tiempo también vamos a poder administrar estas vacunas. Hay países que se están organizando, como en el caso, por ejemplo, americano, Estados Unidos, para vacunar en muy corto tiempo 338 millones de personas. Nosotros no tenemos siquiera la décima parte de eso, pero como le digo, las experiencias anteriores que hemos tenido de vacunaciones han sido vacunaciones muy puntuales y no prácticamente a todo el país. País. Ahora vamos a tener que vacunar a todo el Perú. Esa es la parte fundamental para poder de una vez por todas derrotar este virus. Muy bien, la advertencia está hecha y es clarísima. No nos podemos quedar atrás. Así es, esperemos que se tomen en cuenta todas estas recomendaciones. Ingeniero, muchísimas gracias por el aporte que ha hecho el día de hoy. Vamos a continuar entonces ya con más información aquí en Buenos Días Perú. Nos vamos a España porque abuelos y nietos, padres e hijos volvieron.